Música Buenos días chicas, bueno pues nada, nos vamos a ir al cole, estamos esperando a que venga mi padre y aquí ando metiendo el almuerzo de Inara, bocata y batido, le voy a limpiar las gafas a rellenar el agua y nada Inara está por aquí jugando un poquito con la Sammy, Sammy ¡Hola! Ahora vengo y te doy de desayunar, venga déjala Aini y mirad, se me rompió el tendedero el otro día y me ha traído ahora en este, que nada, que para lo que me dura pues nada, ahora le montaré y me voy a liar a poner lavadoras así que nada, voy a guardar esto y luego cuando venga del cole voy a desayunar y todo eso Mirad, voy a desayunar zumito de naranja, que ya me bebí un poco y un poquito de sándwich de atún, tomate, lechuga y mayonesa, que me lo he tostado un poquito y nada, eso voy a desayunar hoy Bueno chicas, pues nada, acabo de limpiar toda la casa, acabo también de poner una lavadora que ya la tengo tendida y también he puesto las chaquetas a lavar Voy a poner, a dejar ya también la mesa puesta para cuando vengamos que el abo también se hule, que el ainar le pone perdido y voy a hacer pasta de comer A la Aini le voy a hacer hoy con chitas, con salchichas porque voy a hacer yo, para mí, estas que, voy a la despensa por ellas, estas, veis las de lenteja roja que me dijisteis que, bueno, la hacéis como pasta normal vosotras no sé, yo la voy a probar me he hecho unos poquitos y, nada, me lo haré con un poquito de tomate queso y atún, a lo mejor o no lo sé, ya veremos yo creo que sí un poquito de tomate, de quesito rallado y un poquito de atún, yo creo que puede quedar bien, no lo sé nunca la he probado, la verdad, esa pasta y ya sabéis que yo, no soy fan de las pastas pero bueno hoy me dijo Abraham que el pobre no venía a comer porque ha estado de mañana currando en el laboratorio y luego, por la tarde va va a una obra que tiene en Toledo así que me dijo, dice, ¿para qué voy a venir? para gastar gasolina doble, voy a comer allí y ya está lo que pasa es que como el pobre también está con la dieta pues claro, se dificulta el asunto a la hora de de comer por ahí porque claro, está dieta y no puede comer cualquier cosa y nada, aquí ando colocando los vasos que también los he lavado las tazas del desayuno y todo eso y esta tarde seguramente que vayamos mi madre ya que está mejor a comprar a la despensa la verdad que no tengo que comprar mucho pero bueno, como siempre ya sabéis que os lo suelo enseñar por aquí así que esta tarde supongo que iremos si se sigue encontrando bien así que nada bueno, voy a terminar de colocar sus platos de hacer la comida y luego nos vemos chicas ¿qué tal el cole, Aini? ¿os han dado alguna nota? ¿no? mirad, ya estamos comiendo hay nada, pasta por ahí y mirad yo me echo esto que es con atún tomate queso fundido y orégano a ver qué tal esta pasta no sé yo no sé qué tal pues están bien la verdad no me han disgustado como está con atún tomate y queso está rico bueno chicas pues nada me acabo de poner la chaqueta Ainiara se está poniendo los zapatos y la chaqueta y nada no vamos que voy a ir a comprar con mi madre unas cositas que nos hacen falta así que a continuación os dejo con la compra de esta semana bueno mirad chicas esta es la compra de la semana esta parte aquí es de la despensa y desde aquí hasta aquí de unide voy a comenzar con las cosas de la despensa por aquí un pack de cerveza de estas que vienen 12 latas por aquí el pan mirad esto que estaba el 50% son lazos de hojaldre de chocolate luego también ensalada de esta variada yogures de estos naturales azucarados estos también de danuno que es el pack de 4 que salen a 1 euro de limón por aquí sopa esta de puchero buenísima súper recomendada sabe a a a cocido la verdad luego estos que son la imitación a los fosquitos de toda la vida que están a 1 euro y son de la marca dulcesol chorizo de este de león picante está brutal a mí me encanta el picante luego del pozo el pack este que sale a 1,50 de bacon bueno también lo tenéis de jamón y luego ya es las cosas del unide por aquí una docena de huevos de la talla L caldo de cocido de este de un litro por aquí pan de este de cereales y semillas luego también donuts que se supone que vienen 3 más 1 gratis a 1 euro luego azúcar un kilo y luego esto de aquí que son calamares veis que esto es congelado y mirad me gasto un total en la despensa de 17,59 y en el unide un total de 9,39 y mirad ya estamos cenando por aquí Ainara ya lleva la mitad de la zanahoria está comiendo calamares y yo mirad bocata de calamares con mayonesa toma ahí y un yogur natural y Ainara copa de choco así que a cenar y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no se te olvide de suscribirte y por supuesto dejarme tu comentario por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.